Te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir la magia de la Navidad de una manera diferente. Vamos a tener taller de Navidad en Miami el 7 de diciembre, en Medellín el 14 de diciembre y en Pereira el 15 de diciembre. ¿Y qué vamos a ver en este taller? Vamos a comprender el verdadero significado espiritual de la Navidad. Como les he dicho, hemos tenido muchas nochebuenas, sin embargo todavía ninguna Navidad. Y hoy deseo compartirles la bienvenida al ángel de la Navidad a nuestras vidas, a nuestros hogares. A ti Dios Padre Celestial, te pido bendigas la entrada del ángel de la Navidad y todas las legiones de luz, así como cada uno de los rincones de mi ser, de mi hogar y todos aquellos con quienes pueda tener contacto en cualquier momento de mi vida. Amado Dios, envíame con tus ángeles la información necesaria para que en el pesebre de mi mente tenga el valor de recibir la luz que limpia y purifica mi ignorancia. Ayúdame a convertirme en un imán de abundancia, de virtudes y en un mensajero encarnado de amor. Bienvenido seas hoy y siempre, amado y dulce ángel de la Navidad. Gracias por traer tu luz, amor y paz que llenarán mi vida de abundancia. Y la oración para todos los días que es bellísima. Amado Padre que habitas en mí, cada vez estoy más consciente de que soy tu Hijo, amado, esencia pura de amor. Me dispongo a limpiar mi mente para que sea posible el nacimiento del niño Dios en mi interior. Ese niño que simboliza el reino del amor a través de la comprensión y así soltar las añadiduras que me alejan del propósito de amor con que fui creado. Divino niño que estás en mí, guíame por el camino que me lleve a la comprensión total de mi vida hasta reconocer que no existe el culpable, ya que las experiencias retadoras vividas son parte de los aprendizajes que yo mismo elegí desde el mundo espiritual para aprender a amar sin condiciones y sin restricciones. Me declaro inocente de todo lo que sin información de amor he podido hacer a cualquier ser viviente. Limpio mi mente y dispongo mi corazón para que la luz, la energía y el amor del ángel de la Navidad lleguen a mí. Trabajo sobre mi campo mental, simbolizado en el pesebre. Trato con dulzura al ego, representado en el burro, ya que solo el amor puede sanar todos los procesos que me faltan hasta convertirme en un ser pacífico, imperturbable y amoroso ante los eventos externos. Verifico la capacidad de amar y ser constante a través de la presencia del buey, su mansedumbre y la paciencia con la que cada día trabajaré en todo lo que me genera sufrimiento y me impide ser feliz sin castigarme, sin reprocharme y sin culparme. Me ubico bajo la mirada amorosa del Padre, mi Pastor, y me permito ser guiado a través de la vida y despojarme de la inocencia representada en la oveja para atravesar la ignorancia tomando los aprendizajes hasta alcanzar la liberación total del sufrimiento. Dispongo mis tres reinos, el cuerpo, la mente y el espíritu, para que se unan mediante el nacimiento del divino niño que habita en mí. Y es que el propósito de la novena de Navidad es que comencemos a hacer repeticiones que de verdad entren a nuestro campo mental, que nos sirvan para entrar en procesos de comprensión en nuestras vidas. Y durante los nueve días de la novena de Navidad, cada día vamos a estar trabajando una virtud. Aquí te voy a dejar el link de mi página web para que puedas entrar y adquirir la novena en preventa. La empezamos a distribuir el 15 de noviembre. Y si estás en Bogotá, en Medellín o en Miami, para que te inscribas al taller y el valor del taller incluye la novena. Algunas veces te he tenido a pensar, de verdad, porque la energía de la Navidad es tan diferente, excepto para el Grinch, que no seas tú uno de los Grinch que pesimistamente ya te estás preparando para vivir una Navidad difícil. No falta escuchar al que dice, esta Navidad va a ser tan horrible, no va a ser tan horrible, es que este año fue muy duro. Y el duro no fue el año, el duro fui yo, el difícil fui yo, el complicado fui yo. También podrás decir, ¿cómo voy a pasar una Navidad feliz si este año me faltaron seres queridos? Si este año tuve que cerrar mi empresa, si estoy sin empleo. Y ayer justo en una reunión le decía a una de las niñas, es que la clave, el saborcito del sentido que tiene esta vida es actuar como si todo estuviera bien para meternos en esa energía y poder volver a la frecuencia de la abundancia, de la paz, del agradecimiento, de dejar ir con amor, dejar ir con amor a los seres queridos que ya no están, esa empresa que tuve que cerrar, esa relación que se acabó, es aquí y ahora, porque aquí y ahora es donde está Dios. Y eso es lo que va a permitir el nacimiento del reino del amor en cada uno de nosotros. ¿Qué significa el reino del amor? ¿Qué significan los tres reyes magos? ¿Qué significa el incienso, el oro y la mirra? ¿Qué significa y qué tanto podemos aprovechar? Aprovechar la energía de la Navidad en esta época. ¿Se acuerdan cuando dicen, ay, aprovechar la energía del eclipse? Ay, se van a abrir portales. Y yo siempre les digo, a usted le sirve el portal si usted está listo. Porque es que no es que usted va a hacer trampa ahí, un salto cuántico a través de un portal que lo voy a lograr, que todavía estoy odiando, estoy amargado, estoy resentido, me quedé atrapado en el pasado. ¿Qué haces por allá? ¿Ya pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué abusaron de mí? ¿Qué fue en el pasado? Que si estás aquí es porque tienes una oportunidad de crear una vida diferente, una vida maravillosa. Salir, ofrecer lo mejor de ti, tus dones, tus valores, tu alegría, tu amor. Y esta época de la Navidad, no me crean, una época de muchos milagros. Cuando nosotros, en nosotros trabajamos, en nosotros mismos, cuando decidimos trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque la energía del ángel de la Navidad, que comenzó a descender desde septiembre, hace que se materialicen muchas cosas que nosotros, desde el amor, desde la conciencia, desde el agradecimiento, desde la valoración, estamos creando en nuestra propia vida. Así que el jueguito realmente es ¿cuál? Cambiar la energía, ser más consciente, conectarme en el amor, esa es la idea y con información nueva. Siempre les he dicho, una cosa es la vida sin información y otra cosa es la vida con información. Sin embargo, para poder instalar esa información, necesitamos tener nuestra energía vital arriba, cuidar los pensamientos, dejar de criticar. Hay que callar un poco, hay que dejar de hablar tanto. El ego le encanta hablar, juzgar, criticar, recordar el pasado. ¿Te acordás cuando comíamos y dejábamos? El ego vive en el pasado, hoy es lleno de miedo, con todo el pesimismo de que el futuro siempre podrá ser peor. Entonces, aprovechemos esta época tan linda, las meditaciones que vamos a tener en los talleres, en Medellín, que va a ser el taller de Navidad el 14 de Diciembre, en Pereira el 15 y en Miami el 14. En Colombia, solo habrá talleres en esas dos ciudades, en Medellín y en Pereira. Y vamos a Miami, allá va la novena de Navidad y recuerda que el valor del taller incluye la novena y en el taller, si quieres la novena para darle un regalo a alguien o algo, la vas a poder obtener a un precio especial. Así que hoy, escribe en tus comentarios, permito que el reino del amor nazca en mí. Aquí te dejo el link, te hablo Gloria Royave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.